Las autoridades policiales incautaron dos kilos con 239 gramos de cocaína, valorados en 55.975 dólares, en la capital Managua. Asimismo, dos ciudadanos fueron capturados en este operativo. Que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención. Incautó dos kilos con 239 gramos de cocaína, valorados en 55.975 dólares estadounidenses. El día martes de enero del 2023, a las 10.15 de la mañana, en el barrio Bertadilla, semáforo La Subasta, una cuadra al norte, Distrito 6, Departamento de Managua, La Policía Nacional capturó a Cecilia Humprey-William, de 41 años de edad, y Roman Cardona Dixon, de 42 años, por el delito de tráfico de drogas. En requisa corporal, se le incautó una mochila con dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de dos kilos con 239 gramos. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintectraxer, detector de partículas de cocaína, en vestimenta, dorsales y palmares de los presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. Dos kilos con 239 gramos de cocaína. Seguidamente, fotografía de los detenidos Cecilia Humprey-William y Roman Cardona Dixon, con antecedente delictivo por tenencia ilegal de armas de fuego. Los sujetos y las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.